Hola chicos, ¿cómo están? Soy mi selva. Otra vez estamos de vuelta para poder trabajar. ¿Y qué vamos a trabajar? El área de razonamiento matemático. Sí, chicos, vamos a pensar y a razonar. Bueno, mira, la pizarrita está muy decoradita, ¿no? Y ya hemos empezado el mes de agosto celebrando nuestro aniversario del Colegio San Agustín. ¿Qué quiere decir? Que estamos de fiesta. Estamos celebrando un año más de creación de nuestro lindo colegio. Muy bien. ¿Y ustedes saben cuántos años cumple nuestro colegio? Cumple 117 años, Dios mío, muchísimo, muchísimo. Muy bien, chicos, vamos a empezar hoy, sí. Poniéndonos en presencia del Señor. Vamos a recordar siempre y a pedirle al Señor Jesús que cuide a toda nuestra familia agustiniana, que no le falte trabajo y que todos nosotros estemos bien de salud. Gracias. Muy bien, chicos, empecemos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con esta pequeña actividad. Recuerden, chicos, que el área de razonamiento, como su mismo nombre lo dice, es a pensar, a pensar. Y miren, he traído esa tira de números. Tengo una tira de números acá. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué será? Este es un tema que ya trabajamos anteriormente. A ver, ¿qué será? ¡Uah! ¡Una secuencia! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Una secuencia de qué? ¿De figuras? ¿De letras? Sí, es una secuencia de números. Sí, chicos, miren. A ver, ¿y cómo estará esta secuencia de números? ¿Cómo estará ordenada? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Y de cuánto en cuánto aumenta esta secuencia? Tenemos el 9, el 11, el 13 y el 15. ¿De cuánto en cuánto aumenta? A ver, ¿cuánto al 9? ¿Cuánto le falta para llegar al 11? 9, 10, 11. ¡Ah! 2, 2. Entonces aumenta. De 2, a ver, de 2 en 2. Vamos a ver si el 11 al 13. ¿Cuánto le falta? 11, 12, 3. ¡Ah, sí! Entonces aumenta de 2 en 2. Bueno, pues chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en razonamiento? Como les dije, es un tema que ya hemos venido, que ya hemos trabajado. Pues hoy día vamos a continuar, vamos a representar secuencias numéricas que aumenten de 2 en 2, de 3 en 3, hasta de 4 en 4, con ayuda de material gráfico y concreto. Muy bien. Entonces, a esta secuencia lo vamos a colocar por aquí, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con nuestra problematización. He traído un problema aquí para que ustedes lo lea, ¿ya? El problema dice así. Sofía está numerando las figuras de su diseño. Aquí está su diseño, son unos rombitos, la figura de su diseño. Y cada una tendrá un número diferente. ¿Qué número le corresponderá a la última figura del diseño, chicos? ¿Habrá alguna con el número 18? Entonces, la pregunta que nos hacen, nos hacen dos preguntas aquí en el problema de Sofía. Dos preguntas nos dan, nos preguntan, ¿qué número le corresponde en la última figura? Y la otra pregunta es, ¿habrá alguna con el número 18? Entonces, chicos, aquí tenemos una secuencia numérica, pero esta secuencia numérica de Sofía está incompleta. Entonces, nosotros le vamos a ayudar a Sofía a continuar. ¿Y cómo lo haremos? Miren su secuencia de Sofía. ¿Cómo avanza? A ver, ¿avanza aumentando o disminuyendo? Si tiene el 1 acá y el 4 acá, ¿qué está haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Sí, está aumentando. Ya tenemos una ayudadita. Entonces, ¿qué materiales puedo utilizar? Ustedes, chicos, pueden utilizar los materiales que quieran acá. También podemos trabajar con material. En esta oportunidad, yo voy a trabajar con puntitos. Los puntitos me van a ayudar a desarrollar esta secuencia numérica que va en aumento. Una secuencia numérica que va en aumento. Ahora, ¿cómo voy a saber de cuánto en cuánto va? ¿Quiénes me van a ayudar estos tres números? Entonces, vamos a ayudarle a Sofía. Entonces, para saber de cuánto en cuánto va, vamos a apuntar de aquí para acá. Entonces, tengo 1. Al 1 le pongo en mi cabeza. 1, 2, 3, 4. Yo tengo tres puntitos. Entonces, eso quiere decir, mi celda, que avanza de 3 en 3. Sí. Entonces, como está aumentando, chicos, entonces quiere decir es más 3. Aumenta de 3 en 3. Más 3. Entonces, 4. Mis tres puntitos. 4, 5, 6, 7. Muy bien, mi celda. Perfecto. Muy bien, chicos. Ya estamos aumentando. Ya. Seguimos. 7. Ah, ya sabemos que va de 3 en 3, ¿no? Entonces, yo ya pongo mis tres puntitos. Ya. 7, 8, 9, 10. Sí. ¿Qué número continúa? Ya estamos ayudándole a Sofía a armar su figura. 10. ¿Ah? ¿De cuánto en cuánto va? De 3 en 3. Seguimos. Mis tres puntitos para que me ayude. Mis tres puntitos. 10, 11, 12, 13. Le continúa el número 13. Perfecto. Ahí va. ¿Cuál es su patrón o su regla de formación? Este es el patrón o su regla de formación. Aumenta de 3. Seguimos. 13. Ah, los puntitos, chicos. No se olviden. Tres puntitos. 13, 14, 15, 16. 16, 16. Sí, sí, 16. Hay de 3. Más 3. Ya tengo 16. Contamos. Nuestros puntitos. No se olviden. Nuestros puntitos. 16, 17, 18, 19. Chicos. 19. 19. Perfecto. 19. Entonces, vamos a responder a la pregunta que nos hacíamos con nuestro problema. ¿Qué número le corresponde a la última fila, chicos? Al último. El 19. El 19. Muy bien. Dicen. ¿Habrá alguna figura con el número 19? Con el número 18, chicos. Disculpen. No. Sí. No, chicos. ¿Por qué? Miren los números que tenemos. ¿Habrá alguna figura con el 18? No. Perfecto, chicos. Miren que es muy, muy requete fácil. ¿Ves que lo podemos desarrollar? Muy bien, chicos. Lo podemos desarrollar. Y es muy fácil. Muy bien, chicos. Les agradezco por su atención. Y recuerden que no hay nada difícil. Todo es posible si nosotros practicamos y ponemos mucho empeño en las cosas que hacemos. Muy bien. Nos despedimos el día de hoy. Nos vemos hasta otra oportunidad para seguir practicando. ¡Chau, chicos! Y a celebrar nuestro aniversario con mucho entusiasmo. ¡Chau!